Hola que tal, buenos días, feliz año 2017, solo quería hacer un pequeño vídeo para felicitarte el año, para desearte lo mejor durante este año 2017, que todos tus deseos y todos tus planes se lleven a cabo y se hagan realidad y también quería recordarte que para poder conseguir todos esos sueños y todas esas cosas que te has planteado para este año 2017 debes tener un plan como el equipo A, así que recuerda que debes tener primeramente un plan, debes planificar aquello que deseas conseguir y debes marcarte pues una ruta, debes idear un sistema que te lleve a conseguir aquello que te has planeado conseguir, así que nada, simplemente quería recordarte que para poder conseguir todas tus cosas, todos tus sueños, todos tus objetivos, todos tus deseos es muy fácil, siempre y cuando te planifiques primero y te organizes después y lleves a cabo un sistema de trabajo que te permita conseguir todo aquello que te has propuesto. Y nada, solamente quería también comentarte que durante todo el año 2017 seguiré compartiendo contigo contenido, seguiré escribiendo artículos, seguiré ofreciéndote técnicas, herramientas para que puedas ponerlas a cabo, implementarlas en tu día a día y te ayuden a conseguir todos tus objetivos para este año 2017. Así que nada más, feliz año, pórtate muy bien, que esta noche vienen los reyes magos y seguramente vendrán cargados de regalos y algunos te van a gustar muchísimo y nada, nos vemos durante todo el 2017. ¡Hasta luego!